Niño, parcero, mi llave, la buena Todas las chinguitas y todos los parceros Prepárense, porque, como ustedes saben Comenzó esto, la guaracha, mijo, la guaracha Chai, qué mono, no le niegues Qué chimba Qué chimba Qué chimba Qué chimba Maruma, baby Víctor Cárdenas Maruma, baby Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A Sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito 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 Qué chimba Qué chimba Qué chimba Qué chimba Qué chimba Qué chimba Y en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Ya en Algueras empezamos con el cuadro En el parque rematamos con roncito A su abaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Y en la palma mirador con un bloncito